Música Hola platanitos que tal? Soy Masi, bienvenidos a mi habitación Hoy os vengo a traer un nuevo unboxing Y aquí tengo una caja roja que pone Japan Cry, vale Masi? Que es esta caja? Que hay en su interior? Bueno aquí debajo tenemos un pequeño spoiler, pone Japanese Candy Deliverance Monthly Que quiere decir esto? Pues bueno ya sabes que hay un montón de empresas Que a través de una suscripción mensual Lo que hacen es que te envían una caja Con cosas random todos los meses a tu casa Pues bueno Japan Cry se dedica a Exportar por así decirlo dulces japonés Así que bueno vamos a ver que nos sale En esta cajita a ver que delicias Que manjares venidos del Japón podemos disfrutar Ya sabes que esta es la caja del mes de julio Y si después de este video queréis probar Lo que sería Japan Cry abajo en la descripción Tenéis el enlace a la página web y también A su twitter, así que bueno vamos a comenzar Lo que sería abriendo esto Lo estoy grabando con el móvil así que No se si la calidad de audio será muy buena en todo momento Pero aún así crea bastante bien a 1080p Así que venga vamos a abrirlo eh Eh Japanese Candy Abro cierro, abro cierro Eh, 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 eh Ah venga vamos a abrirlo ya Y ojo a la pedazo de caja La premium que tengo Mirad pedazo de dibujito que hay aquí Del monte Fuji Que estáis contentos ¿Por qué estás contento monte Fuji? Porque vamos a disfrutar de todas estas delicias que hay aquí Vale lo primero que nos encontramos Es una especie de librito Una especie de instrucciones por así decirlo Así que bueno vamos a abrirlo Ya le he echado un ojo Esto es una especie de manga Sabéis que los manga se leen de derecha a izquierda De arriba para abajo Esto es una especie de troleada ¿no? Explicando lo que es el Japan Kray En qué consiste Cómo usarlo y demás Así que esto lo salto Esto es muy importante Porque explica el contenido de la caja Vale lo que hay en cada cosa Lo que es pues esto O esto O esto Madre mía Lo que hay dentro de la caja Es que vais a flipar ahora Cuando lo explica así por encima Y ya cuando lo pruebe ya Va a ser el acabose Ahí veis que es una cerveza Ahí lo dejo Y esto es como una especie de gelatina Pero a ver enseñarlo por el papel No importa No lo que importa es verlo Vale muy importante Esto Sukhoi Kray ¿Qué es esto? Pues bueno Según tengo entendido Para todos los que compran Japan Kray Al mes Hay una Según tengo entendido Una Sukhoi Kray Que se sortea entre todo el mundo Que lo pilla Y que hay dentro de esta Sukhoi Kray Que viene totalmente gratis Pues tenemos Una Nintendo 3DS XL Con Pokémon X y Super Smash Bros Más comidita Cositas Y ojo Un KitKat De tarta de queso Si este señor está impresionado Porque dice What the fuck Un KitKat de tarta de queso Pues si Los japoneses que nos llevan Años de ventaja Chaval Y luego por último Aquí tenemos Las instrucciones De esta cosa que hay aquí detrás Que ahora explicaré lo que es Las instrucciones Aquí explican Pues el festival de Tanabata Aquí Ay que bonita Con el kimono Y por último tendríamos pues La zona de los fans ¿No? La gente que se ha sacado fotos aquí Comiendo sus chetos y sus cosas Y luego aquí por último Los dibujitos Así que bueno Esto no se come Así que yo No lo quiero para nada Así que Ay que se queda Vale Vamos a pasar con el interior De la caja Vale Esto que había explicado antes ¿Qué es esto más? Y pues bueno Según tengo entendido Esto es una especie de moldes De animales ¿Vale? Ahí vemos que está Un conejito Una jirafa Entonces ¿Qué hay que hacer? Con los moldes Empiezas a echar Con una especie de líquido azul ¿Vale? Con esta especie de pipeta Como sea Como se llame Y luego le ponen las pompitas de colores Lo metes media hora en la nevera Y lo que se te queda Es una especie de gominola Con forma de animal Que te la come O sea Yo no sé Para qué se complica tanto La vida de los japoneses Con lo fácil que es Darnos la hecha ¿Será que a la gente le gusta Hacer sus propias gominolas? Pero bueno No da igual Esto Esto tú no lo ves En ningún supermercado O sea Los japoneses nos llevan Años de ventaja Así que bueno Dejamos esto aquí también Ahí Bien puestito Siguiente cosa Ojo que empieza lo épico ¿Vale? ¿Qué es esto de aquí? Vemos un cubo perro ¿No? ¿Esto es un cubo perro? Sí Un cubo perro O algo así ¿Vale? Según tengo entendido Estos son una especie de cubitos ¿Vale? Aquí dentro son unos cubitos Que son picantes Según tengo entendido Así que a mí me dan los cubitos Esto Madre mía que Voy a ir a por un vaso agua Ahora me da a mí ¿Vale? Unos cubitos de Minecraft Vale Perfecto Siguiente ¿Qué tenemos por aquí? Estos son papas fritas ¿Vale? Papas chips Como lo quieras llamar Que son de potaje De maíz O de millo Como lo quieras llamar Esto sí ya tiene pinta De ser algo más normal ¿No? Porque papas fritas Papas Patatas fritas Hay en todos lados Y esto simplemente De otro sabor Y creo que son una especie de No sé No son redondas No son como así Medias aplastaditas Bueno Esto tiene pinta Estar bueno Vale Ahí lo dejamos también Y Vamos quitando cosas Esto de aquí Esto de aquí Esto que Ya Voy a dejar vuestra mente abierta Pero no Esto es de frutas ¿Vale? Esto es una especie de gominola gigante Que es de frutas Madre mía Dios El tanto que tiene esto Es muy plástico Ahí lo dejo Oh my god Eso lo dejo ahí Eso no lo quiero Ay Dios A ver ¿Qué tenemos por aquí? A ver Esto de aquí Vale ¿Qué es esto? Ah Esto es como una especie de palito De cola Y de limón ¿Vale? Es esto que hay aquí Lo estáis viendo ¿No? Es exactamente esto Pero claro En plan comida Un palito de coca cola Y limón Vale Lo dejamos ahí A ver que agarro bien el móvil Que se me está escapando Masi por favor Vale Siguiente cosa Ojo cuidado Porque esto Son gominolas De piedra Papel O tijera Si tal cual Piedra Papel O tijera Te sacas una que es piedra Te sacas otra que es papel Y juegas con tus amigos A piedra, papel o tijera En gominola ¿Por qué? Porque así son los japoneses Así de chulos que son Venga ahí vamos Dejando Mirad todas las cosas que hay O sea Y todavía quedan un montón más Vale Siguiente cosa Vale Estos son Una especie de gominolas Que son más duras ¿Y por qué hay un camaleón? Porque cambian de color O sea Son gominolas que cambian de color O sea ¿Por qué hacen? ¿Cómo hacen esto tío? O sea ¿Qué clase de hacks Hacen para cambiar El color de las gominolas? Pero yo voy a cambiarlos De que tú la ves azul Y luego la ves verde ¿Sabes? No es nada raro O sea No sé Cosa random Vale Siguiente Esto de aquí Según tengo entendido Es una especie de gelatina ¿Vale? Es como un Un típico Postre japonés No sé qué es Pero según tengo entendido Ponía en las instrucciones Que una especie de gelatina Así que no sé Esto será para merendar O no No sé yo ¿Para qué lo voy a usar esto? Pero bueno Ahí está ¿No? Venga Ahí lo dejamos A ver Aquí entro Vale Esto es una barrita de chocolate Así tal cual Una barrita de chocolate Pero De algo especial ¿No? Creo que es como una especie De chocolate blanco No lo sé Solo ponía aquí Una barrita de chocolate O sea que Con sorpresa Surprise Vale Siguiente cosa Esto Madre mía Esto pesa ¿Eh? Esto pesa lo suyo ¿Qué es esto? Vale Esto ya tiene más historia Esto es una especie De cerveza Para niños ¿Vale? Una soda ¿Qué pasa? Que según tengo entendido Según leí En el pequeño manual Es una tradición En Japón Que Como brindan Con cerveza Y tal Los niños también Quieren brindar Con cerveza Y como no pueden beber alcohol Pues lo que hacen Es que les compran Estas pequeñas sodas Imitación de cerveza Como lo quieras llamar Y así los niños También pueden brindar Con los mayores Así que Dios Esta parte Cuando me lo beba Esto me lo voy a quedar O sea la botella Porque es que está Muy guapa Y creo que Es de cristal O sea es de lo bueno Vale a ver Cuidado no voy a No voy a hacerlo ahí Que haga Y a boom Vale lo dejamos ahí Apoyado en el cojín Lo aquí que más tenemos Madre mía Vale esto es Como una soda ¿Vale? Que antes era esto Y ha transformado O sea ha transformado En unos polvitos Como que tú haces tu soda ¿Vale? Le echas agua Y haces tu soda Pero sin comprarla La compras el polvito Y luego la haces tú mismo Así de fácil ¿Por qué no me trajan la botella? Porque así de chulo Se los aparece Y por último Matadme Estos son Una especie de Cosas de limón ¿Vale? Que lo único que explica Es que cuando te lo comas Te va a quedar con esta cara Adiós Adiós que épico Mira la cara Por favor Mírala Matadme Y bueno Yo creo que ya hemos llegado A la parte más interesante De este vídeo De este unboxing De JapanCrate Del mes de julio Ya he abierto toda la caja Ya sé todo lo que hay dentro Pero ahora creo que viene La parte más interesante Y la más graciosa Que es probar el interior No probar Que es lo que me ha venido Ya sé que son gominolas O cerveza de tal Papas de cual Sí Las instrucciones son muy bonitas Pero Nunca sabemos A qué puedo saber eso Y si me puede gustar Sobre todo Así que bueno He puesto el móvil Encima de la estantería Porque como estoy solo En mi casa Justo hoy Cuando estoy grabando Pues no tiene nadie Que me sujetara la cámara Así que tienen que ponerlo Ahí encima de la estantería Y también está aquí Un poco la luz De la tarde Que es pues Las 3 o las 4 de la tarde Pero bueno Lo siento mucho No tengo una cámara profesional Estoy grabándolo con el móvil Pero creo que aún así Tiene la calidad Muy muy buena El móvil Así que bueno Vamos a empezar Vale a ver ¿Qué tengo aquí debajo? ¿Por qué podemos empezar? Pues bueno Yo creo que Vamos a empezar por esto ¿No? Por estas Papas de millo De maíz Como lo quieras llamar Porque tenían buena pinta Y yo pues mira Ya que estoy Pues va a ser lo primero Que voy a usar Ahí está perfecto Vale Quiero que miréis El interior El interior Son estas Estas son las papas ¿Vale? Venga Ahí que va Una papa Venga Los cubos perros Madre mía Esto Según pone Es picante O según leí yo Si no tengo mal inglés Es picante Así que Tengo un vaso de agua Ahí por si acaso Que yo Mejor prevenir Que curar La verdad Vale Ya he abierto Los cubos perros Y ojo Porque Es una especie De picadoste ¿No? Por así decirlo De esto De que echas en la sopa En el potaje Lo que sea Mirad Esto Tiene pinta Como de si De ser como un pan ¿No? No sé Es como un cubito Así que venga Voy a probarlo Es una especie de pan No Sí Picaban Aquí tenemos El agua Tío que tienen pimienta Yo que sé que tiene eso Tío What the fuck No probéis cubos perros De esos No Dios Motadme Please Vale Vamos a abrir esto O sea Ojo Esto a mi Que tiene pinta De ser lo más troll De todo el pack opening Por eso decirlo Que van a ser los limones Estos Vale Son estos Vale Voy a enseñarlos De esta cajita Vienen 10 10 gominolas Por decirlo De limón Así que Uff 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 Hay que voy Venga Ábrelo más Sí Ábrelo más Sí Hay que habrá aquí dentro A mi madre A mi madre Vale Esto de aquí Lo veis ¿No? Esto es de limón Supuestamente Atentos a mi cara No amigo Sí Que es cierto Dio Oh Dio Bu Es como un limón Es peor que un limón Loco Es peor que un limón O sea Es como Cuando te comes una naranja Y está rípida Pues peor 10 veces peor LOL Pues nada Platinitos Hasta que este pequeño Unboxing De esta Japan Creo Ya sabéis que Si os han gustado Las cosas Que me han tocado O si queréis Tenerlas para el siguiente mes Pues abajo en la descripción Tenéis el enlace A su página También A su Twitter La verdad es que Bueno Así por encima Me quedo sobre todo Con lo dulce Porque lo otro Depende Si tú estás acostumbrado A tus papas con pollos Tus ensaladitas Tus macarrones Tal Cosas así Son un poco raras Pero bueno Pa gustos colores Así que nada Espero que te haya gustado Muchísimo este unboxing Apóyalo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra vez Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo